Música Hola platanitos que tal soy Masi Bienvenidos a Minecraft estamos aquí en el episodio Número 11 de survival a platanado 3 Y nos encontramos aquí Con el señor Manuel Reston Canarias y el señor Cornelius Blackies Balmaman 3400HD Hola que tal como se encuentran hoy Yo bien No sabía que Cornel se había cambiado el nombre Por lo demás todo wey Es que se lo he cambiado yo Es un título Debe ser ahora Masi directivo de Moyan Cornel Cornel Una cosa a ver si a ti te ha pasado lo mismo que a mi Andas dicho de repente sin avisarlo Hola platanitos que tal No te has caído de la silla Yo Hace un gritaco ¿sabes? Estaba yo todo despitado y dice Hola platanitos que te he quitado en la lente Que ya estamos grabando Y de repente le da un latido de esos extremos al corazón En plan No no Los oídos Los oídos están todavía pitándome ¿sabes? Pues lo siento lo siento Empezó a grabar sin avisar Y es que es todo lo que pasa Porque luego Hemos estado aquí un rato picando Y tenemos ya materiales para todo Ya sabéis que Bueno hace ya un tiempo Que terminamos de grabar el episodio anterior Que lo subió ayer el señor Manuel Ya sabéis que grabamos los dos El mismo día Pero claro necesitamos materiales Un montón de andesita Un montón de madera y todo Para terminar la gran slime Así que hemos estado recolectando Materiales fuera de cámara Para ya Pues simplemente decorar Y que sea un episodio más ameno Y más interesante Y bueno Manuel ¿Qué te encuentras haciendo? Que no te he visto por ahí Yo escondiéndome de córner Que me está persiguiendo Y con esa barba ¿Me da una grima? Tío O sea yo Tiene una pinta de violador en serio Y bueno ya sabéis Que nos encontramos aquí En la gran slime Llevamos desde el episodio Número 7 aquí Pero ya estamos finiquitándola Estamos ya en la parte Más interesante y más amena Que es lo Lo Y No tranquilo Tranquilo Nosotros estamos aquí En modo construcción On Y bueno ya solo nos queda La parte más amena Que es la construcción Ya sabéis que córner Es el amo y señor De la decoración Y nos ha hecho aquí Una pequeña plantilla En la planta de arriba Y así simplemente Por lo que vamos a hacer Es ir decorando Mirando arriba Abajo izquierda derecha ¿Veis que tengo de todo? Manuel es andesita No 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 Pero no No me ha dado tiempo Ponerle el agua Tío No me ha dado tiempo Poner el agua Que injusticia Tío Vale voy para abajo Menos mal Menos mal Que no me han matado Con lava Porque si no Perdía todas mis cosas Que tenías Que tenías el que decías Que Digo que tú eras andesita man Que tienes 4.000 millones De bloquetas andesitas O sea Es lo que estaba diciendo Pero me has tirado Y ¡Corner huye! Mira Corner se va Mira Corner abandona La graja de slime Porque dice Es que me vienen a matar Yo me voy de aquí Ay Dios mío Qué trolazo Y bueno Voy a deciros una cosa Que no dije nada En el episodio de Manu Porque Bueno ya que estaba Quería comentarlo en mi vídeo Y es que por fin Hoy Esta mañana Estaba desayunando Y dije A ver si viene el señor Cartero El señor repartidor Hoy Y vino Y me trajo ahí mis cajitas Con mi webcam Que por cierto Ya funciona Y con mis cascos Pero ocurre algo muy gracioso Y es que Tengo que configurar el micro He estado toda la tarde Intentando configurar el micro Con estos dos melones En el TS Diciéndolo Se escucha bien Se escucha mal Y no lo he conseguido Calibrar bien Entonces lo que he hecho es Pues ponerme el micro antiguo Hasta que lo encuentre Pues no sé Bien calibrado Y quizás para el próximo vídeo Está ya el nuevo micro O no Porque A ver Manu Tú sinceramente ¿Cómo me escuchabas con el nuevo micro? Como si fueras un maldito robot Pero de tal manera Es que es normal A ver Si intentas calibrar un micro Con dos melones Se va a escuchar mal Eso fue lo que dijo ¿No, Cor? Bueno Melones de forma cariñosa Melones Tienes mi melón Y Conar es mi sandía ¿Vale? Madre mía Vale A ver No pasa nada Porque a ver Diréis Más si es que moriste Perdiste los niveles Pero si yo no tenía niveles Si es que moriste En el anterior episodio Y no tengo nada Y solo tengo materiales Y ya está O sea Pero bueno Ya veis que no he perdido nada Así que venga Vamos a concentrarnos ya aquí En la construcción Y la verdad Que tenía un montón de ganas O sea Esta mañana aparecía El día de reyes O sea Es como cuando te van a traer Los regalos Pues igual O sea Tenía un montón de ganas De tener ya Pues los nuevos cascos Y demás De la webcam Que se ve súper bien De hecho Cuando termines A grabar este episodio Voy a hacerle Una llamada privada A Manu Para enseñarle La webcam ¿Qué te parece? ¿Para enseñarme? La webcam La webcam Para enseñarte la webcam Pero Manu ¿Tú tienes los 15 centímetros o no? Yo sí Porque si no Yo tengo un poquito más Yo creo que a Más Si le va a gustar Lo que va a ver Ay Dios Y bueno Pues próximamente También estuve probando Porque a ver Manu por ejemplo Hace los directos Con el programa Que se llama Open Broadcaster Software Pero a mí me va mal No sé por qué Pero me va Lagado Pero gracias a Dios El programa de Mirilis Action También tiene una opción Para activar la webcam Y se graba a la vez Que o sea Si yo ahora mismo Lo voy a grabar Y lo voy a grabar Con la webcam Se graba la webcam Y mola Escúchame Dime Mis propias experiencias Con el Mirilis Action Es que si grabas Con webcam El sonido Y el vídeo Van a estar desincronizados Por 0,5 segundos O un segundo O algo así Pues bueno No pasa nada Ya os digo Que tengo toda la semana Para intentar configurarlo Encontrar algo óptimo Para que se vea bien Se escuche bien y todo Y por eso sin prisa Si no lo consigo Pues configurar Pues seguiré con este micro Que gracias a Dios Se escucha bien por ahora O sea Se escucha bien Se escucha nítido El otro ya os digo Que suena medio robot O sea Simplemente es calibrarlo Y ya está Vale Dicho esto Vamos a seguir decorando Y no sé si Quedará mucho más O no Porque nos queda Sobre todo La parte del final Que para ello Necesitaremos Manu Un porrón y medio De resto ¿No? Porque las tolvas Que Tienes calculado Cuántas tolvas necesitaremos Hombre Yo De momento Las tolvas Las hago con hierro ¿Tú cómo lo ves? Con Yo lo veo Que está la cosa cortita Tenemos bastante O sea Tenemos En realidad Tenemos un montón Tenemos como cinco No la habéis pillado Estamos teniendo Tres conversaciones diferentes Sí Es posible A ver Que Masi ha dicho Vamos a necesitar Un montón de restos ¿No? Y seguidamente ha dicho Porque para hacer las tolvas Y digo que yo De momento las tolvas Las hago con hierro No con restos ¿Sabes? Vale No Es que Sí Vale Vale Sí Es verdad Ha sido un pequeño Lapsu Masi habla muy rápido Sí Yo quería decir hierro Pero he dicho restos ¿Sabes? Cuando habla Masi Me ha decepcionado Pero cuando Lleva un rato hablando Y del micro Y tal Y no sé cuánto No sé qué Que por cierto Te has comprado un micro nuevo ¿No Masi? Me han dicho Sí Son unos cascos Razer Están tope chulos Pero ¿Qué? Pero Me estáis troleando Tío Se me escucha Bajito Se me escucha Y nos quedamos callados No, no A ver Yo quiero contar una cosa Antes de empezar Justamente antes de empezar Masi ya estaba quemado Llevaba 40 minutos Y te trataba de configurar El micro El pobre Y claro Se le escuchaba bajito Pero se le escuchaba ¿No? Y venía y hablaba Y decía Se me escucha abajo Y con Narillo Nos quedábamos callados Y de repente Yo decía algo Y Connar me contestaba Volví a hablar Masi Es verdad Pasaban de mí Qué bullying Tío Es verdad El bullying extremo Y yo intentando Yo intentando configurar el micro Porque se Dios Que se escucha Medio robot Es que no estoy llorando No estoy llorando Estoy hablando normal Estoy hablando normal Voy avanzando El antiguo Masi Habría dicho Pero es que yo quería Configurar el micro Y es que esto Estaban pasando de mí Y entonces yo Pues estos no me quieren ¿Sabes? El antiguo Masi El Masi Hace tres días Es que he tenido Un fin de semana Para reflexionar Y cambiar mi punto de vista De la vida Y de los malos acontecimientos Que ocurren en el día a día ¿No? ¿Sabes lo que te digo? Sí Lo he dicho fino y todo He quedado en plan Señor Este es el típico silencio Del que nosotros os hablamos Güey Para que lo entendáis Yo soy feliz en mi mundo Fin Vale Y a ver A ver Sobre tema Que quería hablar hoy No es relacionado conmigo Sino Con el directo Que tuvimos ayer En el canal de Manu Que bueno Hubo una mala experiencia Yo diría que Aparte que fue para Manu Para todo el mundo Que la vio Y para los que estábamos En el tesis de ese momento Que fue lo que ocurrió En el UHC Entonces Manu ¿Quieres revivir esa experiencia Y contar Que ocurrió Para los güey Bueno Puedes contarlo Y a partir de ahí Pues decimos Que tal Que nos parece Cuéntala tú Que me hace más ilusión Vale Me hace más ilusión Bueno a ver En lo que voy a por más calabazas Pues Ayer hicimos un directo De UHC En el canal de Manu Estuvimos pues Manu como no Que es el que hace el directo Conar Hipo Oli Gasta Esida Y yo Y bueno Aparte de que yo no entré En la partida Pero bueno Eso es secundario Ocurrió una cosa Y es que estuvimos Durante más de una hora En directo Ellos estuvieron cogiendo Materiales Y bueno Seguramente lo visteis entero Porque sé que sois Unos grandes güey Y estáis ahí Siempre en todos los directos Pero en resumen Estuvieron como una hora y pico Recogiendo materiales Y ya sabéis que Por costumbre En los directos Que hemos hecho De UHC Siempre Al final Vamos al medio Y decimos Güey Estamos en el medio Vení y hacemos un ring Uno pa' uno Y es lo que hace Manu siempre Y claro Estábamos despistados Y todo el mundo hablando De chorradas Que si estábamos cantando Que si Hacer Ejean Dejebe Tú dejebe Y de repente Llegó un güey Por la espalda Y asesinó a Manu Cuando estaba Estábamos hablando De otra cosa Entonces Encima Lo peor No fue que Lo matara Sino que Simplemente Pues se rió O dijo Bien maté a Manu Etcétera Etcétera Entonces A mí me gustaría hablar Entre el límite De lo gracioso Y lo que no es gracioso En parte de eso Ya sabéis que Como los chistes de Masi No, no A ver, a ver Vamos a matizar eso un poquito Porque no No fue que El chaval Matara a Manu Y por reírse ya Ah, ah, ah No, que es que somos unos picados Que no se nos puede matar No Lo que pasó fue que El nota Fue directamente A por él Haciéndole un focus Porque sabía Que era el que estaba grabando Y por hacer la toncería En el directo No Que porque el tío Se riera ya en plan Uy Nos echamos la mano a la cabeza No, fue porque el tío Fue a hacerlo a mala leche Claro Para ver Porque sabía que el que estaba grabando Y que si Manu se moría Se acababa Realmente es lo que yo digo Los directos de UHC Son los domingos Una vez a la semana Había pasado toda la parte aburrida Que llevamos una hora y cuarto Picando ¿Vale? Y estábamos en el centro Lo habíamos dicho en el directo 60 veces Estamos en el centro cero O sea, no nos escondemos de nadie Y el tío Estamos en Sida Y yo Y alguien más Los tres ahí ¿Vale? Y vino corriendo De espaldas Pasó de Sida Pasó los otros Sifteando Y vino y me empezó a pegar Porque sabía que yo soy El que está grabando Y que si me mata a mí Fastidia el directo Y sale como que me mató Él en el directo Entonces lo que a mí me fastidió Es que después de una hora y cuarto Y que hubiesen Exactamente Mil novecientas personas Esperando para ver La pelea final Por así decirlo ¿No? Para ver el dead match Pues que vinieran Y me mataran A mí no me molesta Por mí ¿Vale? Porque ya yo Yo es lo que digo Yo en Skyward Todos los días Muero quinientas veces Seiscientas Y me la pela Tío O sea, me matan Tantas personas ya Que el que no me haya matado Porque no ha coincidido conmigo Porque no ha querido Lo que me revienta Es que les fastidia Mil novecientas personas El final Es como si estuvieras en el cine Viendo una película ¿Sabes? Y cuando Llevas una hora y cuarto De película Y justo en el desenlace Donde va a pasar lo mejor En la trama de la película Se va la luz en el cine Y te tienes que ir para tu casa ¿Sabes? Eso es Eso es la mítica Eso siempre suele pasar En las series En cosas esas De que en el momento más interesante Pasa algo ¿Sabes? Es que Simplemente Es por la gente Que está viendo el directo Que llevaba una hora ahí Más que nada por nosotros Porque aunque fuera nosotros Nos estábamos entreteniendo Pero la gente que estaba esperando Para ver cómo acaba la partida Claro Y de repente Ves que saca la partida así Por la cara Porque un señor llega Y te pega Porque es que encima El rollo es que se puso De Cidad De por medio tuyo Para intentar cubrirte Y que pudieras escapar Pero el tío es como si Cidad fuera invisible ¿Sabes? Directamente fue O sea pasó de él O sea es como un overfocus No normal Y eso es para que entendáis Ya sé que la mayoría de gente Pues De hecho estaba en contra ¿No? Los comentarios lo dijeron Dijeron Pero esto es injusto ¿Por qué ha hecho eso? Ya sabéis que hay un límite Entre lo gracioso Y lo no gracioso Una cosa es que te maten Y otra cosa es cómo te maten Porque ahí Yo creo que no ha entretenido A ninguna de las más de mil Y pico personas Que había en directo ¿Sabes? O sea yo creo que fue Una liada padre Y encima pues Es normal Yo creo que Penséis un poco más En los actos Antes de hacerlo Como hacemos nosotros Aquí en todos lados Pues también hay que pensar Un poquito Antes de hacer las cosas Por cierto A todos estos Pero es que Si no llega a ser un Gui y te mata Pero es un tío Que estaba viendo El directo Que sabía perfectamente Que estábamos en el 0-0 Y que ha ido Para lo que ha ido Que es para reventar Entonces me molesta muchísimo Me molesta muchísimo Porque es lo que digo Si llega a ir a matar A esa edad O lo que sea Yo ni lo hubiese pegado Lo hubiese dicho después En el chat Uno por uno Lo que sea Pero es que ha ido A por mí Porque yo era el que Estaba grabando No sé cómo Cómo hay gente Que es capaz de hacer Esas cosas No sé Vale Ganó Vale Se lo merecía Bueno Ni ganó Porque lo mataron Al instante Porque pueden matarme a mí Lo mataron obviamente Pero Que encima es eso Que pasan medio Tres tíos Sabiendo que va a morir Solo para ver Si me conseguía matar a mí Claro Y eso no solo pasó En los UHC O no pasa en los UHC También en los directos Por ejemplo De Team Skyward Ya Eso es el acabose Ya sabes Porque Eso sí que vienen todos O sea Vienen team de todos lados Ya sabes que Team Skyward Pues es una modalidad De equipo Pero Team Skyward No molesta tanto Porque Son partidas De 15 20 minutos Y te metes en otra Pero en un UHC Al final Cuando ya estás esperando Para el de AdMatch Eso sí que molesta Colegue Si la verdad Es que yo me sentí O sea Imagínate tú Que yo estaba Ahí acompañando Porque me había Quiqueado el servidor Y yo me sentí Super mal Y eso que yo No estuve O sea Estuve una hora Ahí acompañando En el directo Porque como yo digo Me quiqueó Pero me sentí Super mal Porque estuvimos Más de una hora Ahí Intentando Entretener a los Wits Y haciendo cosas interesantes Cantando Haciendo reír a la gente Para que luego No sé Haciendo cosas Para nada Porque es que Eso es realmente Lo que ocurrió Y en verdad No sé Esperemos que no vuelva A ocurrir nunca más Y por favor Ya sé que vosotros No vais a hacer eso Pero También hay que pensar Un poco En todas las personas Que hay viendo Que sí que Imagínate tú Que ese señor Podría haberle echado Un 1x1 a Manu Y le podía haber ganado Habría quedado como El dios Porque Habría salido en directo Y encima matándole Pero es que lo ha hecho De la forma más cobarde Del mundo Y ahí está el error Así que bueno Dejamos ya este tema de lado Y bueno Fui a coger más calabazas Porque me quedé sin calabazas Solo he pillado dos Cornel ¿Tú cuántas tienes? Yo tengo 15 ¿Pero con Con antorchas ya puesta? No, no Vale, vale Pues De todas formas ya En serio En serio Que acabo de hacer Pues ya estamos aquí de vuelta Es que justo acaba Vení mi padre Que fue a comprarme Un cable para el ordenador Y me interrumpió Me dijo Toma el cable Y yo estaba grabando Y digo Pues perdona papi Que estaba aquí grabando Y oh Gracias Cornel Y de mientras Es que he hecho el tonto Porque tenía aquí Tres calabazas o dos Y cuando le iba a poner la antorcha Se me ha hecho semillas No me preguntes cómo Pero se me ha convertido en semillas En plan chocaping Así que bueno A ver Ya veis que nos queda Muy muy poco Y directamente Cuando nos alejemos todos Del chung este Empezarán a aparecer slime ¿Por qué? Porque como explicó Manu Este bloque Ilumina Pero no es un bloque invisible Entonces con lo cual En este lugar El único mob que puede aparecer Es el slime ¿Correcto Manuel? ¡Correcto! Hablando de esa voz tío El episodio que subimos El otro día Bueno el episodio El minijuego de Micro Battle Que subimos el otro día Sí moló Bueno ayer claro Viendo que hoy es lunes Ayer Claro Ayer Claro El episodio que subimos El domingo a Micro Battle La verdad que nos costó Un montón grabarlo Y yo no sé Yo también quiero Hablar de eso Del gafe que tengo yo A la hora de grabar un vídeo Porque claro Esto no se ve Porque es detrás de las cámaras ¿No? Pero por ejemplo Una cosa Una cosa Una cosa Si lo supieseis Entonces sí que de verdad Sería yo el que os diese pena En vez del garrulo este ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? ¡Garrulo! Es un tocanario totalmente Ay Dios Es que por ejemplo Para el episodio aquel de Micro Battle Que fue un vídeo De 10 minutos A lo mejor 8 o 9 por ahí Estuvimos por lo menos Una hora Larga Casi dos horas grabando Por lo menos Una hora y 50 minutos Para grabar un vídeo De 10 minutos Sí Correcto Y bueno ¿Por qué? Pues a ver Primero Pues que había algún hacker Segundo Moríamos alguno Tercero Salía mal la partida No salía entretenida Ya sabéis que a mí me gusta Subir contenido Que me gusta a mí Primero Porque no voy a subir Una partida En la que Aunque habíamos ganado No me ha gustado Entonces Pues simplemente Haciendo selección de partidas Que si había un hacker Que si luego había otro team de hacker Que si pasaba esto Lo otro Pues nos pegamos casi dos horas Para grabar un vídeo De 8 o 9 minutos Pero eso no solo me pasa con Manu Para grabar Skyward Para grabar los retos De todo O sea Yo creo que Invierto Más tiempo Intentando grabar cosas Que al final no se graban Que en grabarse O sea Tengo la negra O sea Tengo la negra Y a mí también por eso Y por eso me cuesta un montón Grabar los vídeos Y Trato de ser lo más selectivo posible Hay un montón de veces Que me pongo a grabar Skyward Por ejemplo Y gano una partida Y la termino de grabar Y digo Esta no me gusta Y lo que hago es desecharla Aunque haya ganado Es que no sé Yo creo que Si me preguntáis un consejo De más Si que debo subir a mi canal Algo que te gusta hacer O sea Aunque Si no te gusta el Minecraft Y quieres subir Minecraft Yo creo que Se va a notar Que no te gusta Y Si está saliendo una partida De Skyward Que es una caca Pues se va a notar Que es una caca de partida Entonces Yo por ejemplo Soy muy muy selectivo Con el contenido Y vosotros Que dadme vuestra opinión Sobre el contenido Y las partiditas Hombre Teniendo en cuenta Que yo no juego partiditas Pues sí Eso estaba pensando Digo Hombre Corna La verdad que es mucho PvP Y eso no Corna Practica PvP Todos los comentarios Corna Practica PvP Y Parkour también Soy Pro Parkourer EU West A ver Entonces Manu Cuéntanos ¿Qué haces tú A la hora de grabar un vídeo Y si seleccionas tus partidas? O sea Si grabas solo Lo que juegas No, no Yo me meto ¿Vale? Y digo Vamos a ver si consigo Ganar una Y cuando la gano La subo Como si no he matado a nadie Ni nada A lo mejor estoy campeando En la isla Todo el rato Debajo de la isla Tío Y la subo igual Claro Y como se mueren todos Porque hubo un terremoto Y tú ganaste Pues ya está Ganaste GG Well Play Y ya está Se nota bastante en los vídeos Cuando los subo Que siempre son partidas Super malas Super mal comentadas En las que Pues no pasa nada Interesante ¿No? Lo normal Vamos A mí también Otra cosa que quiero comentar Es que yo Es que vaya retraso que tiene Tío Es que ¿sabes? ¿Qué? Yo en mis ratos libres Bueno, yo en mi canal Soy muy selectivo Yo me pego mucho tiempo Para grabar los vídeos La verdad que yo tengo Una calidad excelente Y bueno Le dedico mucho tiempo Mucho trabajo A todos mis vídeos Y bueno chicos ¿Vosotros qué? ¿Hacéis lo mismo que yo? O subís mierda O la verdad Pero ¿Por qué lo mal Lo malinterpretáis todos? Pero ¿Esto qué es? No, pero es que No tiene tu tía Lo que estás diciendo Obviamente Hacemos exactamente Lo mismo ¿Sabes? Hombre, bueno Hay gente que no A ver, yo entiendo Que a lo mejor Hay canales que Suben para entretener Y si gana la partida Pues gana la partida A ver Es lo que Más o menos Lo de los UHC A ver Es un ejemplo Ya sé que es una hora y pico Y nos vas a estar repitiendo Hasta que ganes una partida Ya lo sé Pero No sé Hay canales por ejemplo Y no es nuestro caso Pero que si Si juegan una partida Y mueren Pues la suben igual Porque Lo que buscan es Entretener a la gente No Que la gente vea Cómo gana esa partida Y también pues No, pero ¿Por qué mientes tanto Cuando hablas en YouTube? No entiendo por qué Cuando hablas en YouTube Eres una persona Diferente a la vida real ¿Por qué mientes tanto? Dios Dios Corner O sea Dios Corner Me acaba de dejar A Ana O sea A Ana A Flint Estamos hablando Que es importante ¿Por qué? ¿Por qué trata de adornar la verdad? Hay gente que realmente Se la pela Que está cansada de YouTube Y que sube cualquier cosa Porque cualquier cosa Les vale Porque les ve tanta gente Que les da igual Lo que suban Porque al final Lo único que les interesa Son las reproducciones Que va a tener ese vídeo Y entre más rápido Graben ese vídeo Más rápido pueden grabar El siguiente Más reproducciones Van a tener Y más dinero Van a ganar ¿Qué pasa en nuestro caso? Como apenas ganamos dinero Con esto Pues nos la pela Y entonces lo hacemos Por dedicación Y porque nos gusta Le dedicamos mucho más tiempo Y testamos que las partidas Sean más entretenidas Y además que como no nos ve Tanto público Tenemos que intentar Que el poco público Que nos ve Pues que se entretenga Con lo que estamos haciendo Y para que ellos se entretengan Primero nos tenemos Que entretener nosotros Con lo cual necesitamos Una cierta calidad De la que ellos cadecen Porque ya no les hace falta Por la cantidad de público Que les ve Y eso es lo que opinamos todos En verdad Pero que tú no te atreves A decir No sé por qué Siempre cambias tu forma De pensar en los vídeos Que en la vida real Bueno pues ahí está Claramente el resumen Claro, conciso Y breve Así es lo que piensa Masi Por Manu Es mi portavoz personal Es verdad O sea Son conversaciones Que se han tenido 755 mil veces En este TS Que hablamos Que hablamos Y al final después Cuando las decimos Para YouTube Para el mundo Por decirlo así Las adornamos Para que no queden tan mal Para que la gente No quede tan mal Que no hombre Que hay gente Que nada más Que está en esto Por el dinero Obviamente Y que se la pelan Los suscriptores Que se la pelan Los vídeos Que se la pelan Las visitas Que se la pelan Todos Ya están aburridos Ya de lo que hacen Y realmente Solo lo hacen ya Por dinero Y como lo hacen Por dinero Pues se la pela Y queman Todos los cartuchos Que puedan quemar Y bueno Ese es el resumen Pues sí En concreto Que nosotros Intentamos hacer Las mejores partidas Posibles Que sean entretenidas Porque nos gusta Corrar Partidas He dicho partidas Que pastillas Pastillas De goma Sino que después Ha dicho en concreto ¿Sabes? Ay Hay las concretas Los malacantones En la fragoneta Ay Ay Vale Ya se nos está yendo De las manos Así que bueno Creo que este episodio Número 11 Ya va a estar finiquitado Hemos hecho bastantes cositas Hemos adornado un montón He muerto una vez Y he estado a punto De morir otra vez Porque Corrar Me ha venido a dar amor Pero gracias a Dios El destino ha dicho Más si no te mueras esta vez Así que bueno Hasta aquí ha llegado el episodio No 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 Pero ese No No Si Si No No Pues GG Wellplay Vale Manu me ha ganado Hasta la batalla final No se te ocurre decir a ti Que solo has muerto una vez ¿Sabes? Es que lo sabía Pero bueno Esto me pasa por vos casa Espero que ha gustado muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra Patrinitos Adiós